Y para este fin de semana hoy vamos a aprender a preparar un delicioso ají de gallina. Y empezamos con esto, yo aquí tengo 3 tallitos de apio, una zanahoria, un pedacito de quión, dos pedacitos de cebolla y una pechuga de pollo. Como siguiente paso lo que voy a hacer es reincorporar agua abundante. Agrego también un poco de sal al gusto y vamos a poner a cocinar todo esto. Y por otro lado tengo aquí ají amarillo, ya yo lo saqué todas las pepitas, también las venas. Lo que vamos a hacer es darles un hervor para poder pelarlos. Ahora sí vamos a revisar también nuestra pechuga, lo retiramos y también vamos a retirar nuestros ajís. Y miren de esto es lo que les hablaba, la facilidad de pelarlos. Y también vamos a deshilachar toda nuestra pechuga de pollo. Ya estamos listos, ya los tenemos aquí bien deshilachados. Y en una licuadora vamos a poner nuestros ají amarillos, vamos a poner también galletas. Yo estoy utilizando 3 paquetitos. Agrego por aquí un poquito del caldo de nuestra pechuga de pollo. No tanto, hacemos un cálculo. Agregamos 3 semillitas de pecana. Y ahora sí todo esto vamos a pasar a licuar. Y miren así es como nos quedó. Ahora sí pasamos a nuestra olla, voy a agregar un poquito de aceite vegetal. Y voy a poner a sofreír mi cebolla. Voy a sofreír por un aproximado de 2 minutos. Voy a remover muy bien. Y voy a poner una cucharada de ajo. Agrego un poquito más de aceite. Voy a sofreír, voy a mezclar muy bien. Y voy a agregar todo lo que hemos licuado anteriormente. Agrego unos chorritos más del caldo de nuestro pollo. Y también voy a agregar toda nuestra pechuga deshilachada. Vamos a remover, vamos a mezclar muy bien para que se integren todos nuestros ingredientes. Agregamos y corregimos nuestra sal al gusto. Vamos a mezclar, dejamos cocinar y vamos a agregar leche evaporada. Yo en esta oportunidad estoy usando 8 onzas. Vamos a removerlo, vamos a mezclar muy bien nuestros ingredientes. Agregamos también un poquito de nuestro queso parmesano. Vamos a remover, este ají de gallina ya está tomando y tiene un olor súper rico. Lo removemos, lo mezclamos muy bien. Y ahora sí llegó el momento de servir. Y voy a acompañarlo con este delicioso arroz grañadito. Voy a poner también ahí mis papitas. Y voy a poner mi ají de gallina. Miren qué rico y delicioso se ve este plato. Por supuesto, yo voy a acompañarlo de la mitad de un huevo y voy a agregar un par de aceitunas. Y amigos, así nos quedó este delicioso plato. Yo te dejo compartir con toda tu familia y conmigo será hasta la próxima receta.